Le acaba de ganar, recién, 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 le acaba de ganar 4-0 a Polonia y clasificó a los octavos de final de este Mundial Sub-17 que se está jugando en Indonesia. ¿Qué hago? La plaza de Lanús. Che, mirá que lindo gol, estaba bien parado ahí, le puso al lado del palo para poner el 1-0. Después Agustín, Fabián, Roberto, jugador de River, para poner el segundo de la selección. Qué lindo cuando ganan los pibes, el equipo dirigido por Diego Placente. Fíjate vos, mirá, lo que me llama la atención es una cosa que no alcanzo a divisar si me doy cuenta o no. Es cancha de pasto sintético esto, ¿no? Me parece que sí. Qué bien que juegue Roberto. Y este, Martín Subiabre, también de River, para ser el tercero y por último Santiago López de Independiente. Mirá dónde arranca la jugada, que termina con un gol muy parecido al segundo de Uruguay anoche esta. Ante la salida del arquero de Polonia, Santiago López de Independiente, puso el cuarto. Y Argentina clasificó a los octavos de final del Mundial Sub-17 que se juega en Indonesia.